Hola, buenos días. ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida al curso de y negocios 2 para bienes, el comercio electrónico en marketplace globales. Mi nombre es Félix Ramírez y soy el ejecutivo que los va a estar acompañando durante todo, durante todas estas sesiones. Comentarles que este curso se enmarca en el plan de capacitación anual de ProChile 2021 y lo que busca es dar respuesta a las necesidades de las empresas dada la coyuntura actual. A lo largo de estas cinco semanas, lo que buscamos es dar a conocer el panorama general de los mercados digitales, así como las estrategias y planes de acción para que las empresas puedan penetrar, posicionarse y desarrollar las exportaciones de bienes en los principales marketplace internacionales en todas las zonas geográficas. Es por esto que planteamos este curso todos los martes y jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 4, 4 y media más o menos. Para todas estas sesiones utilizaremos el mismo link, que es este de GoToWebinar que ustedes ya tienen y les recuerdo que después de cada sesión nosotros les compartiremos un correo con las memorias del curso y en este correo ustedes encontrarán todos los videos de la actividad, así como todo el material que se comparte. Les recuerdo también que este curso es gratuito y todas las personas que quieren participar, que participen y que estén inscritas, además pueden acceder al certificado ProChile y para esto tienen que cumplir con un 80% de asistencia y un 60% de aprobación en un control final de contenidos. Además de responder la encuesta de satisfacción. Les recuerdo que mi nombre es Félix Ramírez y cualquier duda o consulta me pueden escribir al correo desde el mismo de cual yo ya les dije en el link. Volviendo a esta actividad y para esta primera sesión, les comento que el día de hoy nos acompaña el jefe del departamento de e-commerce, Daniel Jiménez, y con él vamos a abordar los temas de e-commerce internacional, conociendo este panorama general del comercio electrónico mundial y además también vamos a entrar un poco con definiciones y tendencias del e-commerce, así como también vamos a identificar un par de oportunidades. Sin más preámbulo, le doy el paso a Daniel para que nos presente y nos acompañe acá en esta primera sesión. Bienvenido, Daniel. Gracias, Félix, por la introducción. Como dijo, mi nombre es Daniel Jiménez, estoy a cargo de todo lo que es e-commerce acá en ProChile. Voy a mostrar mi pantalla, por favor, me confirman si están viendo la pantalla completa. Perfecto. Sí, súper bien. Bueno, estamos muy motivados como equipo e-commerce, como ProChile en general, de hacer este curso y ya una segunda edición de esto, cada vez más concreto, más preciso y con más abanico de posibilidades para todos los empresarios que nos están escuchando y también dar un especial saludo a cada uno de los ejecutivos de ProChile que se está capacitando en los temas de e-commerce que seguro van a ser una ayuda también muy potente para cada uno de nuestros clientes y beneficiarios que también están presentes. Tenemos una gran convocatoria, eso nos deja muy contentos y esperamos pueda ser de gran ayuda. Por favor, los invitamos desde ya a que en el chat puedan ir poniendo las preguntas. Yo voy a ir avanzando en una presentación de alrededor de unos 30 o 35 minutos y la idea es que tengamos un buen espacio para responder sus dudas. Después de eso, como dijo Félix, cada martes y jueves a las 3 de la tarde vamos a tener una sesión. Yo parto con esta, va a aterrizar un poco el contexto, la oportunidad de e-commerce y lo que ProChile en términos concretos les está ofreciendo a ustedes como beneficiarios. Así que les dejo el chat abierto para que puedan ir haciendo las preguntas. Háganla en cualquier momento, yo voy a dedicar el último lapsus del webinar, del taller, para contestarlas todas. Bueno, acá hay una imagen que seguro ustedes no han visto aún, que es lo que llamamos acá el e-exporta. Ahora, esta nueva herramienta, programa que hemos estado trabajando, el lanzamiento oficial de esta herramienta que va a ser nuestro apartado en el sitio web de ProChile, va a estar disponible a full capacidad desde agosto de este año. Pero en definitiva no significa que hoy día no estemos haciendo nada en e-commerce, solamente que el e-exporta va a ser la herramienta que va a conglomerar, va a juntar todo lo que ya venimos haciendo en el e-commerce internacional desde hace un buen tiempo. Así que partimos, pero antes de eso, de irnos de lleno a esta herramienta, me gustaría comentarles el panorama del e-commerce internacional, dónde estamos parados y al ver dónde estamos parados, las grandes oportunidades que se vienen por delante. Porque en definitiva esto no es un auge que se produjo producto de la pandemia, sino que la pandemia ayudó a acelerar el crecimiento que ya se venía dando hace bastante años. Puse acá tres bullet points importantes para tener claro. El año pasado las ventas B2C representaron más del 16% de todas las ventas al por menor. Eso es tremendamente importante en el sentido que el e-commerce ya se empezó a consolidar, empezó a hacerse un espacio en el retail actual. Los modelos de negocios comenzaron a cambiar de acuerdo a los grandes retailers, incluso hay retailers que antes tenían un pequeño departamento de e-commerce, hoy día tienen algo gigantesco, e incluso hay retailers que ya cambiaron ya en 180, 170 grados, sus modelos de negocios priorizando absolutamente el e-commerce, porque sabe lo que se viene y el apostar por este canal es ser visionario. Por otro lado tenemos que el 2021, un 33% de las personas, imagínense, un tercio de la población mundial está comprando por este canal. El crecimiento ha sido estratosférico y va a seguir así. Son cosas, es un poco difícil mencionar esto, pero siempre cuando hay dificultades, cuando hay cosas malas, salen cosas buenas. Y una de las cosas buenas que produjo la pandemia fue acelerar este canal y ayudar a muchos empresarios que pudieron beneficiarse y seguir aportando a un crecimiento para nuestra sociedad. Así que el e-commerce es algo bueno que salió del producto de una situación difícil que todos vivimos. Por otro lado tenemos, y acá me gustaría romper un mito para muchos, siempre asociamos el e-commerce y se nos viene al tiro, porque es mucho más sexy, al consumidor final. O sea, hablamos de la última milla, hablamos de fulfillment, hablamos de mejorar los tiempos de entrega en esta última milla, hablamos, y siempre llama la atención cuando muchos marketplaces o canales de e-commerce en el retail entregan en menos de 24 horas y en el sobremesa conversamos sobre eso y nos quedamos impresionados. Pero para tener claras las perspectivas, el B2B, yo sé que hay muchos empresarios acá que exportan materias primas y están consolidados a nivel internacional, exportando sus negocios a otras empresas. Y para ustedes la oportunidad es mucho más grande. El volumen de ventas dentro del canal e-commerce para el B2B es cuatro veces mayor que en el B2C. Eso nos debería dar una perspectiva y romper ese mito que el e-commerce solo se trata de productos terminados para el cliente final también y tienen mucho protagonismo para las empresas que negocian con otras empresas. Por otro lado, tenemos acá las ventas de retail globales a través del e-commerce. Hay un crecimiento sostenido. Estos números están en billones de dólares. Y acá resaltar que al mismo tiempo que está sostenido este crecimiento, DarData como por ejemplo las principales plataformas de e-commerce del mundo, hablando de Amazon, eBay, Rakuten, AliExpress, alcanzaron 4.28 billones de dólares y se proyecta que para el 2022 sean 5.4 trillones. Hay unas proyecciones gigantescas sobre esto, así que hay que aprovecharlas. Luego, el contexto en Chile. Vimos lo que está pasando en el mundo, las grandes oportunidades que hay, toda esta data que nos da hambre de poder meterse en el e-commerce, por decirlo así. Y en Chile la situación no es distinta. Y acá deberíamos estar orgullosos porque hemos hecho un gran trabajo en nuestro país sobre cómo enfrentamos la pandemia y cómo estuvimos muy bien preparados para utilizar al e-commerce y que nuestra economía siguiera creciendo. Es decir, acá hay una data de un crecimiento, si ustedes ven la curva, es un crecimiento ya que se puede decir exponencial. Desde el 2019 al 2020 creció como 30% en millones de dólares, son más de 3.000 millones de dólares, y se espera que ese mismo crecimiento se siga manteniendo para este año. En ese sentido, con respecto a los otros países de la región, fuimos los que tuvimos el mayor consumo per cápita, alcanzando 320 dólares en promedio, y el resto de los países de la región, ninguno superó los 200 dólares promedio en consumo en e-commerce. Así que eso nos debería dar buenos indicios de que hay oportunidades también en el ecosistema nacional para moverse en este canal. Ahora aterrizamos a ProChile, partimos del mundo, luego Chile, y ahora ProChile. ¿Cuál es el contexto que tenemos acá? Hice una línea de tiempo para que quede más claro. Desde el 2010 nosotros venimos haciendo capacitaciones en este tema, hablando de macro temas, quizá un poquito más cercano a la digitalización, no tan concreto en el e-commerce. Cada vez se fue avanzando más, hasta que el 2018, 2017-2018, se creó el departamento e-commerce. Acá les comento, porque como agencia de promoción, fuimos de las primeras en la región, en Sudamérica, en crear un departamento específico para potenciar el e-commerce para nuestras empresas. Y el 2018 se crea el Chile B2B y el Exporta Digital, que fueron nuestras dos herramientas que estaban visibles. El Chile B2B era, lo digo era porque ya no es nuestro foco estratégico, si bien la plataforma está activa, no es el foco estratégico de nuestra institución, y vamos a comentar por qué, porque hay una nueva estrategia, perdón, que creemos que podamos ayudarlo de una manera más potente y concreta. Bueno, este Chile B2B era el marketplace de la oferta chilena, exportable, por supuesto, en donde se potenciaban las transacciones de empresa para empresa, B2B. Y el Exporta Digital era un repositorio muy integral de contenido relevante para ustedes, para que puedan tomar las mejores decisiones en el e-commerce. Luego de eso, año pasado, medio de la pandemia, se pidió asesoría externa, se analizó, se hizo mucho trabajo acá, como encerrado entre cuatro paredes, para lo, y por supuesto poniéndose y levantando mucha información del cliente, de ustedes, para cambiar la estrategia del e-commerce internacional que está guiando por Chile. Y ahora la estrategia, ya se la puedo comentar en términos más concretos, viene a ser visible este agosto de este 2021 a través del e-export, aquí es donde juntamos todas las iniciativas de e-commerce internacional que estamos haciendo. Y la estrategia, ¿cuál es? Tomar, apoyar integralmente al, ahí no sé si están viendo el mouse, al exportador chileno o al cliente con potencial exportador, hacerlo pasar a través de nuestros programas, y ayudarlo a penetrar, posicionar y desarrollarse en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, en marketplaces internacionales. Y estos logos que ustedes ven acá, son marketplaces en donde nuestra oferta exportable, es decir, ustedes, ya están presentes, o son marketplaces con los cuales ya trabajamos en conjunto, y tenemos convenios, o a las alianzas colaborativas. Este número de marketplaces, por supuesto, queremos hacerlo crecer muchísimo, pero ya podemos decir que estamos abordando los principales marketplaces del mundo. Como ustedes ven, está Alibaba, está Amazon, está eBay, está Yahoo, está Tmall, está JD, están los grandes del mundo. Así que nos sentimos bien contentos con cómo se ha avanzado en tan poco tiempo, en ayudarlos a ustedes a desarrollarse en estos marketplaces. Y dejar claro que no es solo para bienes, si bien este curso es de bienes, también abordamos servicios y también abordamos contenidos digitales. Para el otro año, queremos tener muchas más iniciativas para apoyar a las empresas que venden sus servicios y contenidos digitales. ¿Cómo va a funcionar este export? Aquí es lo que ustedes van a ver visible en la página web, va a ser una ruta de la exportación digital. Y es súper importante que esto es para todas las empresas, para todo el nivel de madurez de las empresas, pueden estar en una etapa muy inicial, una etapa muy avanzada en el e-commerce, pero si hay un trabajo, hay un trabajo en un programa o una iniciativa con la que los podemos ayudar. Entonces, este primer paso de la ruta de la exportación digital, básicamente se van a mostrar casos de éxitos, va a mostrar un video introductorio sobre cómo va a funcionar la herramienta, y luego vendría ya de lleno qué hacemos con ustedes. Primero necesitamos saber en qué etapa están a la luz del e-commerce internacional. Para eso desarrollamos un test muy pequeño, no se van a demorar más de dos a tres minutos a responderlos, son alrededor de doce preguntas de contenido, en donde nos van a poder entregar esa información para saber dónde están ustedes. Es decir, definimos seis arquetipos específicos, e-commerce uno a e-commerce seis, para saber cómo están a la luz del e-commerce internacional. El e-uno puede ser una empresa que no sabe nada de e-commerce, no tiene sus productos digitalizados, no está presente en marketplaces, es decir, no sabe nada de e-commerce, y tiene una brecha digital relativamente grande. También hay programas para esta empresa, hay programas de capacitación, para ayudarlo a avanzar, disminuir su brecha digital, y poder comenzar a vender ya en el canal de comercio luego de unos meses de capacitación. Y luego avanzando a la luz de la internacionalización y también del e-commerce internacional, valga la redundancia. Hasta que llegamos a un perfil seis, que es donde queremos llevarlos, este es el ideal, a donde apuntamos. El tipo de empresa que ya tenemos varios casos de éxito, son empresas que están en dos o más mercados, posicionados y presentes, posicionados en marketplaces. Es decir, un ejemplo, una empresa puede estar en Amazon Estados Unidos, eBay Estados Unidos, pero también está en Tmall China, JD China, y también ya está entrando, no sé, a Seafood Soup en Medio Oriente, o a Trading Link. Entonces, esa empresa ya alcanzó la madurez que nosotros queremos lograr con ustedes, y ya se encuentra posicionada, y desarrollándose, y dándole tracción a sus ventas, y expandiéndose en nuevos marketplaces por el mundo. Así que, súper importante resaltar acá, hay programas, hay iniciativas, hay distintas actividades para cada uno de ustedes. Luego, después de la medición, ya vendrían las capacitaciones, el capacítate. Nosotros tenemos tres grandes pilares. Hoy en día estamos en uno de ellos. Estamos en un curso de e-negocios. Anualmente vamos a lanzar dos cursos, o tres cursos de e-negocios, en donde nosotros enseñamos de manera integral cómo avanzar en el e-commerce internacional a la luz de nuestra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Tu oferta en los mercados electrónicos, tu oferta en los marketplaces. Esa es nuestra estrategia. Dejar claro, quiero hacer un paréntesis acá, para que no se malinterprete, que esa es nuestra estrategia hoy. Próximas temporadas, próximos años, vamos a comenzar a robustecer esta estrategia, quizá apoyando a sus propios e-commerce. Y quizá sus propios e-commerce los vamos a ayudar a internacionalizarlos. O vamos a apoyarlo al modelo cross-border, exportar solo una unidad desde Chile a China, como lo hace AliExpress desde China hacia acá. Todas esas cosas las vamos a ir robusteciéndose, pero hoy día nos estamos enfocando en tomar tu oferta, consolidarla con otros exportadores, llevarla al país de destino, y distribuir desde allá en marketplaces. Para que quede claro, era súper importante dejar claro esa estrategia, para que toda la presentación tenga sentido. Luego, en el segundo pilar de las capacitaciones, vamos a tener talleres de marketplace. Aquí voy con esto. Son talleres en donde van a venir altos ejecutivos, expertos, de los diferentes marketplaces con los cuales nosotros trabajamos, o tenemos alianzas, o convenios. Y van a venir a enseñar el modelo de negocios y todos los beneficios que ellos nos pueden entregar a las empresas chilenas, por supuesto. Y, por último, el tercer pilar dentro de capacitación, van a ser los talleres o workshops con aceleradoras e-commerce. ¿Qué son las aceleradoras e-commerce? Es un nuevo concepto de consultora. Es un nuevo concepto que ha venido surgiendo en los últimos años, que son consultoras especializadas en el e-commerce internacional. Y hay varias aceleradoras e-commerce que apuntan a esta estrategia, a asesorar integralmente para llevarte a marketplaces internacionales. Entonces, acá yo muestro un poquito, ustedes lo pueden revisar después, le vamos a enviar esta presentación sobre el plan anual que tenemos para este 2021, sobre estos tres pilares en capacitaciones. Luego, en el punto 4, viene el Actívate, y esto va a ser una herramienta, nosotros le llamamos, se puede entender como un directorio de marketplaces. En este directorio de marketplaces, lo voy a poner como un ejemplo para que se entienda bien, esto va a estar activo en agosto, estamos desarrollando la plataforma, pero básicamente, por ejemplo, Pedro, exportador de alimentos funcionales a Estados Unidos, está interesado en el e-commerce, y va a visitar esta plataforma, y va a poder poner sus datos de interés, unos filtros de interés, en donde va a poner, mi mercado prioritario es Estados Unidos, exporto, soy del sector agroalimento, y pone un poquito más en el subsector más específico, alimentos funcionales. Pone enter, y le van a salir ordenados, de manera, como ranking, las principales plataformas, o marketplaces, en donde este Pedro, va a poder vender sus alimentos funcionales, y van a salir distintos, como bullets, o información relevante, para que Pedro pueda hacerse parte, de esta plataforma, y van a ser, va a ser una herramienta, más bien, autónoma, para que ustedes puedan tomar decisiones estratégicas. Estos cuatro primeros puntos, ustedes están viendo que están en gris, básicamente, los ponemos en gris para hacer, para darse a entender, que aquí nosotros entregamos información relevante, entregamos capacitaciones, y esta información relevante, para que ustedes tomen decisiones estratégicas, pero aún no mostramos, por decirlo así, la carne, con la cual, el producto específico, el servicio específico, con el cual ustedes van a poder hacer realidad, su internalización, a través del e-commerce. Y es ahí donde, lo vamos a mostrar, en estos últimos dos puntos, de esta ruta, de la exportación digital. Por un lado, tenemos el vínculate, por otro, el acelerate, el punto 5 y 6, pero son tres, caminos concretos, por donde ustedes pueden, materializar, que su oferta, esté posicionada, en un marketplace, internacional. ¿Cuáles son estos tres caminos? Uno, producto de nuestras alianzas, que tengamos con marketplaces, en donde, ejecutivos, ejecutivos, no sé, un Alibaba, un Amazon, un JD, van a prestar sus servicios, para asesorarlos a ustedes. Ya se está haciendo, tenemos varios, y ya vamos a hacerle un doble click, a esto de las alianzas, con marketplaces, y luego tendríamos otra opción, que serían los programas de ProChile, que nosotros hacemos, de aceleración o de e-landing, que es donde nosotros lanzamos convocatoria, y seleccionamos a 20, 30 empresas, para ayudarlas, con un apoyo integral, durante meses, de 4 a 12 meses, para que entren a un nuevo marketplace, o para que comiencen a vender más, en el marketplace que están, o se expandan a nuevos marketplaces. Y tercero, el acceso a convenios, con aceleradora e-commerce. Este concepto de aceleradora e-commerce, ya estamos trabajando con algunas, y con todo, ustedes van a poder, tener descuentos exclusivos, para ser apoyados por ellos, cuando ustedes quieran. Entonces, vamos a hacerle un doble click, a cada uno de estos tres caminos, por decirlo así, pero me gustaría explicar claramente, cómo funciona esto. Primero, necesitamos el interés de ustedes. en estos programas, en estas tres alternativas. Pueden interesarse, quizás ya están, por ejemplo, en China, y nosotros tenemos alianza, con los tres grandes en China, JD, Pingudo, y Tmall. Y ustedes quieren, aterrizar su oferta, que está en el canal offline, al canal online, y van a poder ser asesorados, por los principales, tres marketplaces en China, con distintas prestaciones, o beneficios, que entregan estas tres plataformas. Y van a poder, comenzar a vender, en estos, en estos tres marketplaces. Luego tenemos los programas, que ya se los comenté, y los convenios con acelerador. En realidad, de acuerdo al nivel de madurez que tienen, van a poder elegir uno de estos tres, y el proceso, es más o menos, uno de estos tres caminos. Es decir, primero, se hace un setup inicial. Se analiza, el experto externo, que puede ser, el ejecutivo del marketplace, o la acelerador e-commerce, en un programa, que nosotros hacemos, o porque se están atendiendo, directamente con ellos, los va a hacer un setup inicial, y los va a hacer, como un escáner. Ustedes están, en esta realidad, a la luz del e-commerce internacional. Tenemos que armar, este plan de capacitación. Y generalmente, durante tres, y seis meses. Una vez capacitado, luego comienza el onboarding, o el aterrizaje, al marketplace, foco, objetivo, que se puso. Y ese onboarding, producto de los requisitos que piden, etcétera, cada uno de los marketplaces, demora alrededor de uno, a dos meses. Entonces, en el peor de los casos, a los ocho meses, ya ustedes estarían, con nuestros programas, podrían estar, posicionados, posicionados, en el marketplace internacional. Y de ahí, el quinto punto, por eso ponemos unas líneas, que no para, porque aquí, nosotros lo ayudamos al principio, con lo que podríamos decir, que es una aceleración, a través de marketing digital, le inyectamos recursos, para que puedan vender más, y también contratamos herramientas, de optimización, para que puedan, funcionar de manera más eficiente, en la venta, el manejo de los reviews, y todo, todo el universo que hay, de cómo moverse estratégicamente, dentro de un marketplace. Pero ahí nosotros, le damos el empuje inicial, pero ustedes tienen que tomar, mucha responsabilidad aquí, porque ustedes van a tener, que hacer parte de su costo, del producto, una inversión sostenida, en marketing digital, y herramientas de optimización, para que sus ventas, vayan, por supuesto, creciendo, y se mantengan posicionados, porque es, es una guía, y funciona, y tenemos muchos casos de éxito, que lo dicen. Luego de eso, aquí quiero hacer un, un doble clic, a una de estas tres, a las tres que les comenté, alianzas con marketplace, del vínculate, y después los programas, y los accesos a convenios. En alianzas con marketplace, ¿qué tenemos hoy en día? Trabajamos con, siete marketplace, en donde nuestra oferta exportable, ya está activa, vendiendo en siete de estos marketplace, que ustedes van acá, ven acá distribuidos, en la zona geográfica. Cuatro de ellos, estamos en conversaciones, armando programas específicos, para ustedes, con los altos directivos, de los otros marketplace. Acá ustedes pueden ver el detalle, y los KPIs de cada, de cada uno de estos, de lo que se ha logrado. Por supuesto, al final, están los, los que estamos en conversaciones, materializando las alianzas, para este año, y que el segundo semestre, puedan estar activas, para ustedes. Acá importante, me gustaría dar un ejemplo, de estas alianzas con marketplace, tenemos a Timor, que vendría siendo, la alianza más antigua, que tenemos, activas alrededor de, un año, año y medio, y, y estos datos, que tenemos, están relativamente actualizados, tenemos 23 empresas, de alimentos activas, en un pabellón Chile, es una tienda Chile, que Timor, nos ofreció, para poder promocionar, y hacer economías de escala, en cualquier activación, a través de promoción, y marketing digital. y se han logrado, alrededor de 4 millones de dólares, en venta, en un periodo de, de 6 meses, que se midió, por supuesto, este número, al día de hoy, es mucho más grande, y bueno, y ahí siguen, en orden de, de ranking y antigüedad, cada una de las alianzas, que tenemos, con estos marketplaces. Y luego, en el acelérate, por un lado, teníamos los programas, que nosotros lanzamos convocatoria, y los accesos a convenios. En programas, tenemos diversos programas, que vamos a lanzar este año, acá tienen el mapeo, la proyección de algunos, son muchos más, acá podemos ver, un detalle más específico, de estos programas, pero, para el segundo, esto ya es lo que, va a comenzar a andar, en, ya está andando, o va a comenzar a andar, en los próximos meses, se van a lanzar las convocatorias, y el segundo semestre, se vienen muchísimos más, y esto va creciendo, al igual que el e-commerce va creciendo, nuestra iniciativa en e-commerce, también va creciendo, y muchísimo. Entonces, les quería dar un ejemplo, de cómo funciona esto, de los programas de e-commerce, y acá tenemos, una convocatoria activa, una convocatoria abierta, de estos programas de e-commerce, lanzamos tres programas, uno para Estados Unidos, otro para Canadá, y otro con foco en México, y estos programas, tienen distinta naturaleza, de acuerdo al foco, de cliente ProChile, que apuntamos, por ejemplo, en el de e-commerce Estados Unidos, se abrió la convocatoria ayer, les digo, el 30 de mayo, cierro la convocatoria, para que estén atentos, y visiten cada uno de estos links, y puedan ver, si califican, con los requisitos de admisibilidad, pero aquí se los dejo, claro, más o menos, en términos generales, el de Estados Unidos, es para empresas, que ya están moviéndose, en el canal de Estados Unidos, en el canal de e-commerce de Estados Unidos, nosotros vamos a apoyar, con inyección estratégica, con inteligencia comercial, inversión en marketing digital, así que, empresas, que ya se mueven en el canal de e-commerce de Estados Unidos, atento a esta convocatoria, para el programa de Canadá, son para empresas, que ya se encuentran, exportando, a Estados Unidos, o a Europa, y pueden entrar, al mercado canadiense, por primera vez, y el canal de entrada, por supuesto, va a ser el e-commerce, y por otro lado, tenemos, y también va a ser para empresas, que se encuentren en el mercado canadiense, por supuesto, y por otro lado, tenemos el de e-commerce, en México, y este también va a ser un programa, solo para empresas, que ya se encuentran, en el mercado mexicano, y vamos a ayudarlas, a hacer un onboarding, a las plataformas de e-commerce, y luego, un desarrollo, en el corto y mediano plazo, para que comiencen a vender, ahí están los links, por si quieren visitarlos, reitero, la presentación va a ser enviada, y por otro lado, tenemos los convenios con aceleradoras, hoy día, ya esta información, es la primera, es que la sacamos a los públicos, se van a comunicar, de manera más potente, por supuesto, pero cerramos convenios, con dos aceleradores e-commerce, muy importantes, a nivel mundial, por un lado, tenemos Terrava, una empresa costarricense, que tiene foco específico, en Amazon, esto es, solo Amazon, y por qué se los digo, porque todos los ejecutivos, que trabajan ahí, son ex empleados, de Amazon, entonces eso le da un valor agregado, en virtud de esta plataforma, poco más especializado, en Estados Unidos, pero Amazon, como sabe, está presente en muchos países más, y por otro lado, tenemos a Lab Marketplace, que es uno de nuestros principales aliados estratégicos, hemos hecho muchos programas con ellos, y la verdad es que son, por decirlo así, la empresa privada más avanzada, a la luz de esta estrategia, de los Marketplace internacionales, así que, se los recomendamos mucho, y ellos ya han ayudado, integralmente, a más de 120 empresas, para hacerle un onboarding, y un desarrollo, en corto o mediano plazo, en plataformas como Amazon, eBay, Etsy, Sears, Walmart, tienen foco en América del Norte, en Canadá, México, Estados Unidos, también, en algunos países de la Unión Europea, tienen ahí, otros clientes por ahí en Australia, algunos en China, pero ahí está el foco, y por supuesto, van creciendo de manera muy acelerada. Entonces, yo quería terminar con, esto que es súper importante, a la luz de, la experiencia que hemos tenido, como saben, esta estrategia, lo que les acabo de presentar, viene avanzando, yo diría que, de manera concreta, como les puse en la línea de tiempo, del segundo semestre del año pasado. Hemos tenido otras pequeñas iniciativas, antes, o esta gran alianza con Timol, por ejemplo, pero lo que hemos visto, y aquí vienen las recomendaciones, es que, esto es una responsabilidad, de tres partes. Por un lado, está ProChile, que somos, por decirlo así, nos posicionamos como el mejor prestador de servicio, para la oferta exportable chilena. Nosotros, como e-commerce, queremos ser el mejor prestador de servicio, para la oferta exportable chilena digital, que se mueve en el e-commerce. Entonces, esta es nuestra responsabilidad, nosotros tratamos de hacer los mejores programas, tomamos en cuenta su feedback, y levantamos todas estas iniciativas, que les comenté en esta presentación. Por otro lado, nosotros, como por supuesto, tenemos un capital humano restringido, llegamos hasta cierto punto, contratamos a los mejores expertos, para que los ayuden a ustedes, que serían estos terceros expertos, ese es el segundo, involucrado en esta ruta de la exportación digital, para ustedes. El tercero experto, que vendrían siendo las aceleradoras e-commerce, o el marketplace, si es que tenemos una alianza. Y tercero, están ustedes, como empresarios. Y esta recomendación, es para ustedes, que hemos visto, por ejemplo, que los empresarios, deben preocuparse, sí o sí, de calcular sus inventarios, y calcular de manera muy concreta, los quiebres posibles de stock. Entonces, para no tener quiebre stock, en el país destino, porque eso sería, un gravísimo error, en los marketplaces, porque te castigan, de manera muy fuerte, todo el posicionamiento, que han logrado, te lo castigan, por un quiebre stock. Es de las cosas más graves, que te puede pasar, en un marketplace. Nunca todo es, nunca es totalmente desastre, uno se puede reposicionar, por supuesto, y pasan quiebres de stock, no es tan raro que pase, pasa seguido, pero sí te castigan fuerte. Entonces, uno también, en apoyo con el tercer experto, que es que va a estar ayudando, en todo eso, uno también, como empresario, tiene que tener calculado, e ir haciendo todo esto, análisis, para no quiebrar stock, en el país destino. Y, porque al final, después uno termina enviando, la carga por avión, vía express, y no te sale a cuenta, al final termina ir perdiendo plata, para no perder con tu cliente. Pero bueno, ese es un punto. El segundo punto, es súper importante. Acá, si nosotros, como empresarios, queremos entrar, a los marketplaces internacionales, tenemos que tener en cuenta, que la inversión, en marketing digital, tiene que ser sostenida. Aquí ya no es como el canal offline, que hacemos activaciones, punto de venta, una campaña de marketing digital, acá o aquí o allá, y la hacemos puntuales, para darle un poco más de tracción, a nuestras ventas offline. Y claro, nosotros invertimos en marketing digital, o en marketing normal, y se sube el gráfico de venta, en un momento del año, cuando invertimos. Campañas cortas, específicas, y ventas en caliente. Pero, acá en el canal online, es distinto. La inversión en marketing digital, tiene que ser sostenida. La inversión en marketing digital, es para posicionarte, dentro de la plataforma. Aquí, nosotros tenemos que cautivar al cliente, a través de menos sentidos, que en el canal offline. Y para ellos, uno de los sentidos más evidentes, es el visual. Y tenemos que estar mostrándonos, todos los días las plataformas, y para eso necesitamos los mejores lugares. ¿Y cómo se logra eso? Con inversión en marketing digital. Ya sea, a través de SEM, puede ser, o a través de SEO, un posicionamiento ya, más largo, con una estrategia más consolidada. Y por otro lado, y última recomendación, es, no podemos pensar, que vamos a tener éxito, en el e-commerce internacional, si no le tomamos, el peso que implica. Las primeras tres láminas, que yo les mostré, ven el, la perspectiva macro, del gigantesco mercado canal, que es el e-commerce. Y cómo ustedes, como empresarios exportadores, pueden potenciar, sus exportaciones con este canal, es gigantesca la oportunidad. Pero para eso, también tenemos que poner, de nuestra parte, e invertir en capital humano. Y ahí, tenemos que, o asignar, unos ejecutivos exclusivos, a empresas, estoy hablando de empresas, más medianas, más grandes, a asignar, un departamento exclusivo, para e-commerce. Si usted tiene los recursos, por favor, hágalo. Y si, son empresas más pequeñas, pymes o microempresas, por lo menos, asignar un ejecutivo, o dedicar, si es que, la empresa la están llevando, solo dedicar, o un día, no sé, ahí ustedes tienen que hacer, sus cálculos, de acuerdo a sus prioridades, pero darle dedicación, a esto. Solo así, se van a lograr, resultados. Los, el universo, dentro del e-commerce, es gigantesco. Es gigantesco. Y son muchas las cosas, que se pueden hacer, para posicionarse mejor, consolidarse en las ventas, aumentar tus ventas, aumentar tus reviews, tu visibilidad, etcétera. Son muchas las cosas, y el e-commerce va cambiando día a día. Hay muchas cosas, que yo no hablé acá, porque aún no la hemos abordado, con programas concretos. Pero está la exportación de servicios, contenido digital en e-commerce. Está el social commerce, que se está moviendo muchísimo. Están campañas, de venta en caliente, a través de live. Hay muchísimo. Se pueden hacer muchas cosas, y para eso necesitamos tiempo, para entenderlo, y no equivocarse, o por decirlo así, no pagar el noviciado. Por último, los dejo invitados. Yo estoy compartiendo, constantemente, todas las iniciativas, de e-commerce, que estamos levantando, a nivel de ProChile. Ya agregué, a gran parte, de nuestro, por decirlo así, portafolio. Son alrededor, de unos 250 empresarios, que están moviéndose, en el e-commerce internacional, pero por supuesto, nuestros clientes, nuestros beneficiarios, siguen creciendo día a día. El año pasado, trabajamos con más de 5600, y realmente, queremos que estos 5600, todos puedan integrar, su estrategia de exportación, con el canal e-commerce. Así que, ahí los dejo invitados, yo hablo con mucho, por los chats, de LinkedIn, y les resuelvo, cualquier duda, que tengan. Así que, eso sería, muchas gracias, espero haya sido, de enriquecedor, esta presentación, y dejo abierto, un poquito complicada, para ver las preguntas. Si quieres, te ayudo, con un par. Sí, acá la estoy viendo, Félix, súper. Bacana, bacana. Ya, aparte, del marketing digital, ¿qué puedo hacer, para aumentar mis ventas, en el marketplace, que me encuentro? Ya, esto va muy relacionado, a lo, una de las últimas cosas, que estaba diciendo, y es que, sin duda, el marketing principal, es lo prioritario, para darle tracción, a tus ventas, pero hay diversas formas, y ahí, nuestros terceros expertos, saben mucho más que yo, nuestra aceleradora e-commerce, con la cual nos relacionamos, pero hay distintas formas, de fidelizar al cliente, distintas formas, de lograr mejores posicionamientos, hay herramientas, de optimización, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, hay herramientas, que tú, logras, que tienen, cierta inteligencia artificial, por ejemplo, que te dice, los viernes en la tarde, la demanda, por, volviendo al ejemplo, que había anteriormente, alimentos funcionales, en la plataforma, que tú estás activo, aumenta un 300%, así que te recomendamos, o te lo hacemos automáticamente, bajar tu precio, un 5% menos, así tus ventas, van a subir mucho más, esa herramienta, hay muchísimas más, pero van saliendo, y todas estas empresas de innovación, con sus SaaS, están levantando herramientas, programas, para que el desarrollo del e-commerce, para la empresa, pueda ser más eficiente, más eficaz, lo mismo en logística, el método de pago, y por supuesto, en marketing digital, muchas gracias por esa pregunta, vamos a ir viendo, más, y bajando, Daniel, ¿Sí? Acá, acá hay una pregunta interesante, que dice, soy exportador, pero no tengo desarrollado el canal e-commerce, ¿cuánto me demoro en estar operativo, y vendiendo en ese canal, en el extranjero? Súper buena pregunta, súper buena pregunta, voy a volver a una lámina, que, para que sea gráfico, se va a entender mucho mejor, pero básicamente, es que, hay un tiempo estimado, a esta misma, cualquiera de los caminos, que pueda tomar, nuestro empresario, ya sea con una alianza, con un marketplace, un programa e-commerce, un convenio, con una aceleradora, el tiempo para capacitarlo, es máximo seis meses, por los casos que hemos tenido, y el onboarding, a un marketplace, es máximo dos meses, es decir, ocho meses en total, si eres totalmente, nuevo en el e-commerce, no manejas mucho, ahora, aquí un paréntesis, por supuesto, se necesita cierta, digitalización, necesitamos saber, cómo manejar un computador, cómo subir una foto, y todo, si no es el caso, de tu empresa, recomendamos, nutrir a la empresa, con ciertos ejecutivos, que tengan una brecha digital menor, o comenzar a capacitarse, ahí tenemos otro aliado, dentro del ecosistema, está Cercotec, está Corfo, está el Ministerio de Economía, que apoya mucho, en el tema de la digitalización, de la empresa, pero, si contamos con cierto mínimo, de digitalización, el tiempo, más o menos, son ocho meses, para estar activo, vendiendo en una plataforma, en un marketplace, internacional, o alumnos, sí, eso, ahí me sopan acá atrás, alumno en práctica, también es muy bueno, funciona, porque generalmente, bueno, yo hace poco era alumno en práctica, hace algunos años atrás, y tenemos una brecha digital, mucho menor, entonces, no, y sabemos mucho e-commerce, porque, es parte de nuestro día a día, el comprar por el e-commerce, entonces, podemos, podemos ser de, de gran apoyo, para una empresa, que quizás tenga una brecha digital, un poquito más, más grande, voy acá, por más preguntas, ¿cómo manejaría, aquí hay otra, Gary, ¿cómo manejaría el fulfillment, en cada país, del marketplace? Ya, lo voy a responder, más o menos, general, porque, el tema de la logística, es un tema muy, muy profundo, que se va a abordar, en las siguientes sesiones, pero, básicamente, podemos ser, podemos, contratar, por decirlo así, los servicios de fulfillment, de cada marketplace, doy el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos, las dos grandes más conocidas, está Amazon, está eBay, también está Walmart, pero, y Amazon, tiene lo que se llama el FBA, FBA, que es el fulfillment by Amazon, ellos tienen, una, una, un fulfillment, muy bueno, que, que, que cumple con tiempos de entrega, muy óptimos, en comparación con, métodos más tradicionales, de mover el paquete, en la última milla, como por ejemplo, el correo tradicional, de Estados Unidos, o sea, el FBA de Amazon, es muchísimo mejor, el servicio, todo, y es una de las formas, en donde más fidelizan, a los clientes, por supuesto, no es tan barato, como quizás, otras opciones, y ahí, donde ahí, ustedes, tienen que tomar posibilidades, y quizás ver, hay, 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 como se llama, empresas específicas, que ofrecen los fulfillment, y ahí ustedes tienen que ver, los pros y contras, de acuerdo a precio, calidad, como cuando contratamos cualquier servicio, cuál les conviene más, pero hay plataformas, marketplaces, que ofrecen su propio fulfillment, y hay otras que ni siquiera lo tienen integrado, entonces, y lo externalizan, como por ejemplo, eBay, ahí, entonces, ahí la decisión va a tener que ir en usted, por supuesto, la aceleradora e-commerce, que nos acompaña, en estos dos, en estos dos programas, o convenio, o la alianza con marketplace, ellos le van a mostrar las distintas posibilidades, a la luz de estos programas, voy a seguir viendo más preguntas, ¿cuántos son los montos de inversión en publicidad, en cada marketplace, o cada cuánto es el promedio de costo por venta, para calzado de lujo? Ya, podemos irnos por cada uno de los marketplaces, a hacer un análisis, lo vamos a poder resolver, de manera más específica, en las siguientes sesiones, pero voy a dar una respuesta, más o menos general, ¿cuáles son los montos de inversión? Los montos de inversión van desde, por ejemplo, 400 dólares mensuales, 200 dólares mensuales, a otras empresas, que ya están vendiendo tanto, que incluso pueden darse el lujo de invertir, 2.000, 3.000 dólares mensuales, y en, por ejemplo, en el mercado estadounidense, que en el segundo mercado, donde hay más e-commerce, se hacen campañas quizás un poco más largas, hemos tenido experiencia de campaña, que hacemos con 1.300 dólares, y duran, no sé, meses, no es poco, entonces ahí se vive, 400 dólares cada mes, y por otro lado, el mercado chino, el canal e-commerce en China, funciona totalmente distinto, la inversión en marketing digital, es focalizada, en un corto periodo de tiempo, y con montos muy grandes, como es una población, muy, muy gigante, tienen que hacer cosas, muy potentes, tanto en el offline, como en el online, las campañas de marketing en China, son mucha inversión, en poco tiempo, y mucho impacto, y la cantidad de ventas, que lo dirá, es impresionante, el año pasado hicimos un par, y los KPI, bordeaban los 800, 700%, 1200, era tremenda, la recompensa, por esa inversión, en marketing digital, yo no sé, cómo andamos con el tiempo, déjenme ver, mi celular acá, revisemos, Daniel, ahí hay una pregunta, importante igual, que sería interesante contestar, que dice, hola Daniel, gracias por tu presentación, dentro de los bienes, ¿cuáles son las características, de los productos, que destacarías, como las más importantes, para tener éxito, en un marketplace, super, ahí hay que responder esa pregunta, a la luz del mercado, al que apuntamos, nosotros pasamos por el e-commerce, vamos, nos mostramos en un canal, digital, pero al final, al que apuntamos, es al cliente, en el caso del B2C, al cliente final, así que las características, yo podría decir, que son las mismas, en el sentido, por un lado, hasta cierto punto, son las mismas, que tu producto tiene que ser, tiene que tener valor agregado, tiene que tener, el componente de gerenciación, tiene que ser relevante, para el consumidor final, al final, aquí, mis colegas, ingenieros comerciales, saben muy bien, cómo cautivar, y fidelizar, a un cliente, a través de esos atributos, y aterrizándolo, al canal digital, por supuesto, se ayuda, mucho, con respecto al producto, todo lo que podamos hacer, de hacer el producto, atractivo digitalmente, yo puedo tener, un producto muy bueno, con todos esos atributos, que les dije, diferenciador, relevante, etcétera, con valor agregado, pero si voy a subir una foto, con mala calidad, hasta ahí llegué, no más, tienen que ser fotos, de muy buena calidad, se pueden apoyar con videos, esos videos, los podemos posicionar, en distintas plataformas, y al final, ahí se va logrando, la percepción, de marca, y de producto, en el consumidor final, digital, del país, de destino. Gracias, Daniel. Daniel, mira, Galle, también hay otra pregunta, que está enfocada, al tema, de la convocatoria, al soft landing, que lanzamos, y dice, estamos trabajando, para nuestra llegada, a Amazon, Estados Unidos, pero aún nos llegamos, nos quedan, nos quedan como cinco meses, ¿podemos postular, a la convocatoria? Ah, súper, Metinca, que esta empresa, que pregunta, no sé el nombre, pero puede ser, que es la que estamos, apoyando hoy, en un programa, que apoyamos a 24 empresas, aterrizar a, a tres marketplaces, en Estados Unidos, la idea, es que si, puedan, postular, habría que revisar, los requisitos, de admisibilidad, pero, no me quiero aventurar, a una respuesta, categórica, si, puedes postular, para generar, falsa expectativa, pero lo más probable, es que sí, hay que hacerle, un doble clic, a los requisitos, de admisibilidad, pero estaba pensado, para que, fuera para, empresas que participaron, en este primer programa, estas 24 empresas, entonces, por favor, escríbeme, ahí por interno, en el link, o me pueden mandar un mail, y lo, y lo conversamos, pero lo más probable, es que sí. Genial, ahí comentar, que les dejé a todos, en el chat, el link, de esta convocatoria, de la discusión, para que puedan revisar, los requisitos, y puedan ver, también, cuáles son los mercados, que más les parecen, y conocer también más, sobre esas iniciativas, ahora que lo tengan ahí, a mano, de todas maneras, igual, se los voy a mandar, en el correo, para que también tengan acceso, a esa información. Sí, aquí me hacen otra pregunta buena, me ponen, ¿existen marketplace, solo para B2B? Y acá también, todo esto está, en la presentación, vámonos para acá, B2B, a la luz de estos, 11 marketplace, con 7, ya tenemos, empresas posicionadas, vendiendo, y con 4, estamos avanzando, tenemos, el marketplace B2B, más grande del mundo, con el cual estamos conversando, en agosto, y acá ya me comprometo, con usted, en agosto, vamos a hacer, el lanzamiento, de un programa, específicamente, en Alibaba, para apoyar a 22 empresas, que, que por supuesto, de alimentos, de agroalimentos, que vendan, en el B2B, para otra empresa, y acá, el potencial, es enorme, este gigante de Alibaba, es uno de los marketplaces, más antiguos del mundo, y los KPI, que tienen, por supuesto, apoyado por todo, lo de la pandemia, son gigantescos, y la cobertura de países, también, es impresionante, abordan más de 200 países, y esto, por supuesto, tiene, no funciona como un B2C, eso, por dejarlo claro, es más, una plataforma de catálogos, y negociación, en donde te dejan, ya conectado, para que tú empieces, tu exportación, al momento de, y te ofrecen toda la herramienta, y para hacer más fácil, esta negociación, dentro de la plataforma. otras plataformas B2B, dignas de mencionar, son las que estamos, desarrollando en Medio Oriente, la estrategia que, que hacemos en Dubai, son marketplaces B2B, por un lado, tenemos a TradeLink, más enfocado en agroalimentos, y a Seafood Zoo, enfocado en productos del mar, y ahí ya contamos, con presencia de empresas, moviéndose, en estas plataformas, B2B. Vamos, por más, yo creo que me quedan, unos minutitos, para seguir respondiendo, algunas preguntas, porque, hay harto interés. Sí, hay varias preguntas. De todas maneras, comentar que las preguntas, que no alcancemos a responder, las vamos a rescatar, y se las vamos a también, enviar a cada, cada persona que la realiza. A ver si se nos queda alguna, Daniel, por si acaso. Perfecto, perfecto. Los sectores. Sí. Acá me preguntan, ¿habrán sectores para lo que es más eficiente? Uy, se me cambió la pregunta. Bueno, la alcance a leer. Está muy difícil de manejar este tema, las preguntas, pero era como, si hay sectores preponderantes, dentro de estos marketplaces, y así un doble clic, ¿qué pasa con Forestal? A ver, nos estamos moviendo, como aquí yo muestro el mapa, y nosotros, tenemos una visión de, ir conquistando mercados, ir conquistando sectores, y al cabo de un tiempo, en el mediano plazo, poder tener una oferta de servicio, y programas para todos los sectores, de la oferta exportable chilena, y bienes, servicios, agroalimentos, todo el sector de agroalimentos, todo el sector de industrias 4.0, que incluye, que incluye el sector forestal, y poder tener programas específicos, con plataformas de nicho. Acá venimos en una primera, bueno, ya estamos en varias etapas avanzadas, pero en esta etapa, en donde abordamos los marketplaces, más importantes del mundo, que ustedes lo están viendo, en esta lámina. Ahora vamos a comenzar, a levantar alianzas, con marketplaces verticales, son estos marketplaces de nicho, y van a tener alianzas, con un marketplace, por ejemplo, de Forestal, en donde al tiro, van a hacer esta pregunta, en unos meses más, esperamos, y yo voy a decir, sí, tenemos el marketplace de Forestal, con foco en el mercado, en ese centroamericano, estadounidense, etcétera, y hay un programa específico para ti. Pero hoy día, sí, por supuesto, el sector forestal, puede ser partícipe, de la alianza, que vamos a materializar, también en agosto, con Alibaba, no solo el programa para alimentos, sino que vamos a tener una alianza, y ahí, ustedes van a poder ser asesorados, los del sector forestal, con los ejecutivos de Alibaba, y ahí, les vamos a contar, por supuesto, vamos a hacer un lanzamiento, y vamos a contar todos los detalles, de esta alianza que esperamos, porque depende de muchos temas, burocráticos y legales, poder firmar antes de agosto, y poder lanzarla en ese mes. Eso, voy acá, hay alguna, no, se pregunten ahí si hay alguna fórmula, creo que la fórmula es, hacerse parte de esta, de esta estrategia, y confiar, confiar en los terceros expertos, en nuestro programa, y, y bueno, la fórmula son los tres, también, bullet points, o sea, pain points, que les puse, enfocarse en el capital humano, dedicar capital humano para el e-commerce, invertir en marketing digital, y preocuparse mucho, de no que ver a esto, y la logística, y por supuesto, hay muchas cosas más, que les van a comentar, la aceleradora, los terceros expertos. Hola Daniel, acerca de exportar productos de artesanía, o productos hechos a mano, donde puede existir, una variación mínima, de color o medida, es viable la entrada al e-commerce, si, por supuesto, ahí hay plataformas de nicho específica, una de las plataformas más conocidas, para vender productos de artesanía, es la llamada Etsy, en esta plataforma, norteamericana, tiene expertise, este, nuestro aliado estratégico, la marketplace, por lo tanto, para la persona que hizo esta pregunta, la recomendamos ya de lleno, que pueda consultar con nuestro aliado estratégico, la marketplace, nos puede escribir a nosotros, nosotros lo derivamos, para que pueda ver, cómo lo puede ayudar en concreto, con esta plataforma, y poder, por supuesto, posicionar, penetrar, y desarrollarse, en el mercado estadounidense, y en otros países más, yo creo que ahí estaríamos, en honor al tiempo, vamos a responder todas las otras preguntas, ya llegando a la hora de exposición, muy contento, por todo el interés que se logró, espero confíen en nosotros, vuelvo a transmitir este mensaje, los programas que estamos haciendo, no solo estamos como departamento de e-commerce, empujando esto, está toda la institución involucrada, es un eje prioritario, para ProChile, y para las exportaciones chilenas, así que vamos a ir desarrollando, cada vez más programas, y el abanico de posibilidades, para que ustedes, realmente, se desarrollen, en el e-commerce internacional, así que, muchas gracias, estamos al habla, y eso, buena tarde para todos. Así es Daniel, muchas gracias por tu presentación, y bueno, les recuerdo, y ahí basándonos también, en lo que nos comenta Daniel, como eje prioritario, nuestras sesiones continúan, la próxima sesión es este jueves, a la misma hora, a las 3 de la tarde, donde los vamos a invitar, a ser parte, de un panel, donde se presentarán los casos, unos casos de éxito, los cuales le ha preparado, al departamento de e-commerce, en los cuales, nos mostrarán, y nos darán a conocer, cuál ha sido todo el proceso, que han vivido todas estas empresas, con el fin de entrar, y ser partícipes, de estos marketplaces, cuáles han sido sus dolores, y también la idea, de que en esta sesión, le puedan hacer preguntas, y podamos, tener una conversación, más cercana, de todo lo que está ocurriendo, y cómo podemos lograr tener éxito, con eso dicho, les recuerdo también, que durante el día, les voy a estar enviando el correo, un correo, con todo lo que trabajamos hoy día, también con la presentación, que le mostró Daniel, y con un video, además de la distinta información, que se fue levantando, y nada, pues me despido, les agradezco a todos, el estar acá, y nos vemos el próximo jueves, a las 3 de la tarde, que estén muy bien, chau chau. Gracias Félix, chau a todos. Gracias.